bienvenidos al tutorial inglés fácil en el vídeo anterior hemos trabajado con report speech con questions que considerar no se está preguntando simplemente se reporta se refrasea la pregunta de alguien la referencia de sujeto objeto adjetivos y adverbios cambia tiempos verbales van uno van un paso para atrás reporting verbs hay muchos pero trabajamos con el reporting verb set que está en el vídeo anterior y type of questions también está descrito el tipo de pregunta con WH en este vídeo trabajaremos las preguntas de sí o no y es no questions tienen todas la misma estructura gramatical excepto las dos de los tiempos perfectos primero la primera palabra que veremos son los auxiliares o operadores que muestran de que en qué tiempo estamos preguntando do refiere a presente did ha pasado have y has a presente perfecto had ha pasado perfecto can sigue siendo presente pero es un modal verb que habla de habilidad o posibilidad y también de permiso y will es futuro simple ahora tengo tres ejemplos para mostrarles y trabajar el report speech por ejemplo presente simple to simple past pasado simple siempre necesitan un sujeto luego reporting reporting verb el objeto es opcional y en una pregunta de si o no siempre después del objeto o del verbo en el caso de que no haya objeto escribir y escribiremos if o diremos if o weather ustedes eligen después de eso necesitamos el sujeto de la oración el verbo y el complemento estos tres en modo reporte es decir que hay que cambiar la referencia y el tiempo verbal va hacia atrás los adverbios de tiempo y lugar también van a cambiar en este ejemplo la pregunta como pueden ver en este ejemplo la pregunta como pueden ver están presente inicia con el auxiliar o el operador do y no es una pregunta de wh porque no está previamente la pregunta es do you study english? Juan tu camila estudias inglés Juan a camila Juan sujeto asked verbo camila en este caso es el objeto y luego elegimos entre if o weather y en el reporte fíjense que va el sujeto ya no es you es she porque hablamos de camila y el verbo está en pasado simple porque la oración la pregunta original estaba en presente simple y english no cambia porque no es una teoría ni de tiempo ni de lugar otro ejemplo pasado simple ha pasado perfecto pero la estructura gramatical sigue siendo siempre la misma vamos a empezar con este ejemplo que en su pregunta original vemos que empieza con el auxiliar o el operador did y además que hay una referencia de tiempo específica lo cual significa que es pasado simple la pregunta es did you go out last night saliste anoche a mother to her son una madre a su hijo cuando reportemos diremos she o a mother asked preguntó a quien le pregunta him a el o her son o su hijo puede ser luego usamos if o whether y como la pregunta original estaba en pasado simple por las cosas que ya mencioné en el reporte después del sujeto el verbo tiene que estar en pasado perfecto está bien y pretención a last night que dice the previous night también cambió el you por el he en el tercer ejemplo y el último vamos con presente continuo a pasado continuo este lo añadí porque en la esfera anterior no está pero pasa exactamente lo mismo sujeto reporting verb objeto if weather sujeto verbo complemento está bien en el continuo necesitamos el verbo vi como auxiliar este está en presente porque es is y el verbo con ing y la estructura es como ven el verbo vi sujeto verbo con ing y complemento la pregunta es is your boyfriend staying for dinner se va a quedar tu novio a cenar o se está quedando a cenar tu novio a father to his daughter un padre a su hija y en el reporte tenemos que cambiar la referencia y pasar de presente continuo a pasado continuo entonces tu novio es el bueno perdón he es el padre le preguntó a quien a su hija a ella si quien su novio her boyfriend o podría ser if he su novio y después va el verbo was stain was porque pasa ha pasado continuo el verbo con ing y luego el complemento y tienen que seguir esos pasos con todos los tiempos verbales que conozcan esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver los videos suscríbanse denle like y comenten hasta la próxima